Meses más tarde. Han Solo, Takodana, Han Solo, eh. Genio máximo del espacio. Ah, amigo, conozco este lugar. Castillo de Mascanata. Por eso se relaciona con las películas más actuales, sí. Oye, Maz. Sírveme otra onda, Parkelana. No hasta que me pagues la anterior. Vamos, sabes que soy buen pagador. Que yo sepa, no eres bueno para nada. ¿Dónde está mi Wookie? Chewie está en el halcón. El comunicador recibió un impacto en Jomark. Ya nunca lo traes por aquí a verme. Lo pones nervioso. Están tramando algo. Cuéntamelo. Sabes que siempre me entero de todo. Estoy esperando a un insurgente imperial. Nos ayudará a liberar a los Wookiees de Kashyyyk. ¿Lo has visto? Te lo advierto. Si traes al imperio hasta mi puerta... Sabes que siempre cubro mis huellas. Vamos. Ayúdame. Ayuda a Chewie. Golpe bajo, eh. No sé quién es, pero ya es tarde. Y esta gente suele ponerse... ...platicadora. Gracias más. Te debo una. Me debes más que eso, Han Solo. Y no lo olvides. Bien. Generales en apuros. Ok. Otro era un campo de batalla durante la guerra entre Jedi y Sith. Hoy es un refugio para canallas y una zona neutral. Ah, manejamos a Han Solo. Enorme. Reúna información sobre Paldora. Ok. A la república no le encuentras, ni al imperio. Piensa bien en qué bando estás. Solo hay un bando. ¡Venluya! ¡Rody! ¡Qué alegría verte! Escucha, estoy buscando a un amigo. Se llama Paldora. ¿Lo conoces? Después de que me dejaste tirado en el trabajo de cerca, ni en sueños. Vamos, todo salió bien. Lo sé porque aquí estás. Lárgate. Encuentra al tal Paldora tú mismo. Pueden hablar de sus estúpidas barbas. Así que tiene barba. Entendido. Bien. Tiene barba. Aquí pega tirones igual. A ver. ¡Eh! Claro, es camarero. Bien, acá nada. ¿Puedo trotar? No. No, no puedo trotar ni nada. Digo, para ir un poquito más rápido. ¿Tengo habilidades? Sí. Ah, no tengo nada. Ok. Acá sí, a ver. Aquí. ¿Hola? ¡Hola, Paldora! ¡Cuánto tiempo! Mi amigo Wookie me estaba preguntando por ti. Creo que me estás confundiendo con ese... ¡Tipo insoportable de arriba! ¡Lo siento! Bien. Paldora. Está arriba. Ok. ¿Ven? Es como raro como que... La animación como que tiembla. Bueno, 10 personas. Ven, ahí abajo temblaba, pero acá no. Oye, es que se ve muy bien. Ah. Uf. Mira el cambio de luz. Maravilloso, ¿eh? Habla con el barbudo que está arriba bebiendo oro de Marinsane. Sí, ¿ven? Es como raro como que... Le da el... ¿Y dónde subo? ¿Dónde subo? Eh... Aquí me... Ah, él, ¿no? Tiene pinta de ser él. Sí, sí, sí. Barba grande. Parece timador. ¡Shh! ¿Quieres bajar la voz? ¡Uy! Claro, claro, porque es una reunión de incógnito. Vamos, tenemos que sacarte de aquí. Pues allá vamos. Saca de aquí a Paldora. Es un timador. Tengo la información que pediste. No la llevo encima, por supuesto. Escondí dos cubos de datos en el bosque. Por precaución. Tienes que estar bromeando. En el primero hay rutas de transporte impedidos. Lugares de establecimiento y accenales o muchos. Todo para la noche. A cambio de un pasaje seguro y así. ¿Y la información sobre Kashyyyk? Amigo, caminos lentísimo. ¿Se acuerdan que cuando jugamos... Jedi Fallen Order, con el bono de Kal, ya había pasado la... La guerra Wookie. Debe ser esta. Ah. Estupendo. Normalmente lo es. ¿Cuál es mi regla número uno solo? No pelear. Vamos. Tenemos que irnos. Bien. Uy, mira cómo se ve el pasto. Vale, quiero ver las habilidades. Carga de detonita. Han solo lanza una carga adhesiva que se puede detonar a voluntad. El C4 de toda la vida. Tirador. Puede disparar su DL44 rápidamente durante unos segundos. Carga de hombro. Tan solo carga hacia adelante, derribando y dañando al primer enemigo al que impacte. Los enemigos que estén bloqueando recibirán daño y serán aturdidos. Vale. Mira cómo se ve el... El pasto. No podías dar la información contigo, ¿no? Habilidades de contrabandista. Vale, acá tampoco puedo apuntar. O sea, eh... Primera persona. No. Claro, porque como son personajes tan míticos, quieren que la gente vea el diseño completo. Vale, este blaster me gusta más que el de Leia. Por el simple hecho de que puedo apuntar. Qué detalle más mágico acaba de dar, ¿eh? Solo aciertan el 77% de sus disparos. Yo diría que menos, ¿eh? ¿Dónde está, amigo? Localiza la información de la república. Aquí no hay nada. Me timaste, amigo, ¿eh? A ver... Por acá, nada. 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 ¿Será que incluso podremos usar a Chewie? Estaría increíble, ¿eh? Aquí. Bien. 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 Oye, viene el... El modo automático. Pero dura bien poquito. Llega el bonito santuario. Ok. Debes tener información de calidad si mandan a tantos soldados por ti. El imperio está peor de lo que la gente cree. Y les aterroriza que la república se entere. La flota gasta más combustible de que se vuelve a abastecer los trabajos de sus ataques. Uno de cada 148 oficiales imperiales se rinde y pide asilo. Tenemos un 3.4% menos de casas estelares. Genial, pero ¿qué pasa con Kashyy? ¿Seguro que tu información puede ayudar a los bukis? Me reventó. Pensé que los Stormtroopers tenían un traje con café, pero no es barro. Es porque Kashyyy está enojada contigo. Yo seguro que enseguida te perdona. Ya veo lo bien que la conoces. Bien, vamos por acá. Yo estaré ahí mismo. ¿Vano y salvo? Espejado, super antiguistudio. Sí. Y con estos también. Bien. Ya. No, cuidado. Uf. Bien, oye, la embestida está chida. Encuentro la información sobre Kashyyyk. Tengo malos recuerdos de Kashyyyk con las arañas. Qué jodidas las arañas en Kashyyyk. Me llevé varios infartos ahí con esos bichos. No hay nada. Acá. No, no está en la buena. La encontré. Refuerzos. Abajo. ¿Bajando? ¡Oh! ¿Sí? Eso te ayudará a llegar al planeta de los buques. Ahora, al famoso halcón. ¿Conoces el halcón? Sí, en promedio, calculo que 2.2 de cada 300 imperiales conocen el halcón milenar. ¿Van a salir más, cierto? ¡Va a estallar! Jejeje. ¡Jejeje! Amigo, te va a pegar un mordisco. Te va a sacar los brazos. Jejeje. Los dos. Uf, qué buen disparo en la cara. ¡No! ¿Por qué no dispara nada? Lleva un blaster y lo lleva de adorno nomás. Ayuda a Chuy. ¡Chuy! ¡Prepara el halcón! ¡Tenemos que salir volando de aquí! ¡Vamos, Chuy! ¡Qué grande! ¡Qué grande, amigo! ¡Cállate y corre, entendido! ¡Yo los contendré! ¡Tú prepara la nave para el despegue! ¡Contenlos! Siempre he pensado que estaría muy genial que cuando Chewbacca gruñera pusieran subtítulos de lo que dije. De lo que dice, perdón. Siempre creí que eso hubiera estado genial para entender qué realmente dice. Aunque supongo que ahí está la magia de la relación entre Han Solo y Chewbacca. Que él le entiende. Me dijo manco, eh. ¡No va a ser bien pensado! Ese gruñido sí lo entendí. Vale. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira! Quizá no sea un día tan malo. ¡Ja, ja, ja! General Solo, soy Aiden Bercio. Escuadrón infernal listo para ayudar. ¡Ey, qué alegría verte! ¿Qué les trae por aquí, comandante? ¡Ja, ja, ja, ja! Nos envía la senadora Organa. Lo retiro, Chewbacca. No puedo imaginar un día peor. ¡Ja, ja, ja, ja! El suelo está despejado. Pero vienen los malos en casa, Stai. ¡Oh! Por una vez sería agradable que no buscaran pelea. ¡Ja! ¿Qué tendría de divertido, general? Pilota el halcón milenario. ¡Dios! Esto es magia. ¡Uf! ¿Coremos? ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué maravilla! A ver, a ver, a ver. ¡Me da igual que más haya llamado! ¡No quiero hablar con ella! ¡Pegar! Wait. Eh... Pos quemador, vale, para ir rápido. Modificadores especiales. Aumenta el tamaño... Perdón, el daño del arma principal y evita que se sobrecaliente mientras la habilidad está activa. Y misiles de conmoción dobles. Dispara dos misiles que persiguen al objetivo fijado y lo infligen en cantidad moderada de daño. Los cazas estelares alcanzados por el misil también quedan aturdidos durante unos instantes. ¡Ja, ja, ja! ¡Una más! Nunca dejo rasgo. Eso es lo que dijiste. Ahora mi lago está plagado de naves. ¡Ja, ja, ja! No quiero explicaciones. Solo arregla este desastre. ¡Ja, ja, ja! Destruye el crucero ligero imperial. A ver, ¿qué tan rápido va? ¡Uf! Escuadrón infernal, en formación. Un caza estelar enemigo va por el general Zoro. ¡Lo veo! Los torpedos de protones están listos. Excesivo, pero efectivo. ¡Ja, ja! ¡Qué maravilla manejar el halcón! Ahí le echamos una mano a Adel. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! No está mal, pero su hiperpropulsor falla con una frecuencia de 1.22 veces más que el modelo 2400. ¡Chuy! ¡Lévatelo de mi cabina! ¡No, espérame por terribir! ¡Yuuu! ¿De dónde hay cerca del castillo? ¡Gel! ¡Derríbalo! ¡No me ocupo! ¡Ah, y tiene vista interior! ¡Genial! No, pero igual se ve poco. Se ve muy poquito, encuentro yo. La magia está en ver el halcón. ¡Destruye los Thais! ¡Riff, enemigo a tus espaldas! ¡Derríbalo! ¿Quieres? ¡Lo veo! ¡Disparando! ¡Destejado! ¡Gracias, Aiden! Giro cerrado. ¡Maravilloso! ¡Otro trae reducido a ceniza! ¡Buen disparo! ¡General Zolo se aproxima al que más hacia su posición! ¡Yo me... ¡Los tenemos! ¡Espero que esa haya sido la última Zolo! ¡Ja, ja, ja! ¡Métete de aquí de una vez! ¡Largo! ¡Ya! ¡Buena portería, general! ¡Volvamos con la flota! ¡En realidad tenía otra cosa en mente! ¡Chuy está enviando las coordenadas! ¡Entendido! ¡Nos vemos allí! ¡Generale en apuros! ¡Completado! ¡Qué bueno de la regla de Calando te metió en esto! ¿Cómo te va? ¡De maravilla, senadora! ¿Y qué piensas, combatante? Según la información de Paldora, mi padre ha llevado a cabo operaciones en Vespín y Solost. Solicito permiso para localizarlo y capturarlo. ¿No me rindes cuenta, Selden? Puede ser que el mando de la flota jamás apruebe una misión tan personal. Bueno, no podemos permitir que un almirante imperial refuerza la flota, ¿o sí? Te agradecería que la trajeras, comandante. Sí, señora. Y que la fuerza la acompañe. ¡Vespín! Estación Chinook. ¡Tienen perfectores por toda la ciudad! ¡Jaz que estará en la torre de control en la estación Chinook! ¡Ahora nos quedamos en las nubes para que nos vean! Sigue a Adel. ¡Uy, qué es eso! ¿Qué son esas cosas? ¿Qué son esas cosas podría ser la clave para encontrar por fin a la almirante? Sí, tenemos suerte. Siempre hay algo más allá de la suerte. Son como... ¡Wow! ¡Echa un vistazo a estos beldones! ¡Beldones! ¡Qué bonito que estudies la fauna de los planetas antes de visitarlos! Si crean el gas tibana que necesita el imperio, los beldones son esenciales para la misión. Si tú lo dices... Son como... Ballenas aéreas. Si encontramos a tu padre y lo dejamos fuera de la batalla, esta guerra estará mucho más cerca de terminar. Sé que estos seis meses fueron duros, pero esta vez lo atraparemos. Lo presiento. No lo dudo. Me da curiosidad saber qué pasará después, cuando la guerra haya terminado. La verdad es que... Nunca me lo había preguntado. Una vida de entrenamiento imperial no vale mucho en el sector civil. ¿Y tú? Creo que viajaré. Veré la galaxia, el Othar, el Cap. Ya has estado en todos esos lugares. Como soldado. Quiero verlos cuando sean libres. La verdad es que suena muy bien. Tiene su estilo, este lugar, ¿eh? A veces da la sensación de que estuvieras bajo el agua. Qué gigantes estos animales, ¿eh? Al menos son... Son tranquilos. Ahí está lleno. Vale, vamos. Claro, mira, está lleno. Vale, voy a subir un poco más. Aquí. Vamos a ir lento. Vamos a ir lento. Bien, genial que arreglaron el dron. El droncito. Bien, ¿qué tenemos? Disrupción, escudo, vanguardia, cadena. Ah, vale. Y choque. Bien. Y vamos con el blaster de... Sniper. Tendremos que encontrar un truco elevador para llegar hasta allí. El droncito, vamos adelante. El droncito. Además de un escuadrón de strong troopers. Claro. Efectivo a larga distancia. Es un fusil de francotirador. Elimina las fuerzas imperiales. Ok. Y vamos sin protección física, eh. Con la pura... Con la pura polera y ya. ¿Qué es esto? Ah, coleccionable. Uh, hace rato no encontrábamos uno. A ver qué tal el rifle. Bombardero creo que es. Torreta. ¿Por qué no explotó? Tenía que haber explotado eso, eh. Largo. Voy a morir. Cúbrete, cúbrete, cúbrete. ¿Cómo hay tantos? Eran demasiados. Bonificación de reactivación. Todas tus habilidades tardan menos en reactivarse. Ah. Amigo, claro. Tengo escudo, vanguardia cadena y disurrupción. Vale. Vamos. Claro que vinieron todos. Claro, el problema es que tenemos el rifle de francotirador, pero... No es silenciado. No es silenciado. Del, por Dios, que te doy un tiro. Bien, no sé por qué me reventaron tanto, entonces. Llega el turbo ascensor. Hubiera estado genial que el rifle hubiera sido silenciado. El rifle hubiera sido silenciado. Bien. Bien. Infíltrate en la torre del supervisor. Claro, esto es la boca del lobo. Esto me trae recuerdos. Y no de los buenos. La torre de control está yendo derecho. Husky estará en el último piso. Qué genial todo. A mí personal... Las ocupaciones del imperio son cada vez peores. Personalmente me gustan esos droides de ahí. Ha sido nosotros en el mundo. Como hilo. Piensa en las cosas buenas que hemos hecho desde lo de Bart. La galaxia es más segura. Le hemos dado esperanza a la gente. Sí. Es hora de hacer lo mismo por vez. Encontremos a Husky. Siempre me han gustado esos droides de... Que son como cubitos de basura. Me gustan mucho. Y ni idea por qué. Me sorprende lo agenteada que está la estación. El imperio está huyendo. Se les agotan los remuentes. ¿A qué viene tanto parloteo? Sólo me maravillaba del poder del imperio, señor. Los rebeldes no tienen oportunidad. Recibido. Dicen que el bloqueo se debilita. Las naves se abren paso por todo el sector anual. La culpa es del gobernador Adel. Droides, estamos en la torre. ¿Listo? Nos vemos arriba. ¿Dónde están todos? ¿En serio pensabas que sería tan fácil? Husky. Detectamos el Corvus en cuanto atravesó el bloqueo. Si por mí fuera, me cargaría de ti personalmente. Pero tengo otras responsabilidades. Preocuparme de ti. No es una de ellas. Adiós, Aiden. No podemos dejarlo escapar. Captura a Hasp. Van a venir, eh. Uy, pensé que eran malos. Vamos. Acá. Uy. Correde. Salta a la plataforma. Cúbrele. Oh. Bien, entonces, a tiroteo. Carga de detonita. Vale, es la que tenía Han solo. No podemos dejarlo escapar. Ese debe ser el destructor estelar de Hasp. Adiós a ese plan. Vale, devolvámonos. Ah, que el escudo solamente funciona cuando no estamos disparando. Tenemos demasiados soldados en nuestra posición. Tengo a más encima. No tengo que disparar para poder recuperar salud y usar bien el escudo. Largo. ¿De vuelta? Sí. Ver la plataforma. ¿Y dónde está? Rompiendo. Perdimos el contacto con el escuadrón en la torre, así que estén alerta. ¡Dispérsense! El comandante Haas quiere encontrarlos. ¡Jocinco! ¡Fuelo! ¡Vocinco! ¡Royde, protégeme! Guau, me van a matar Buena, 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 buena Ah, no jodas Guau, me mandó volando Quizás sea mejor ir con sigilo ¿Ahora qué? Hask solo era una parte de la misión ¿No quieres acabar con la operación de abastecimiento? ¿Cómo piensas hacerlo? Vamos a necesitar naves Perdimos el contacto con el escuadrón en la torre Así que estén alerta Dispérsense El comandante Haas quiere encontrarnos Los X-Pings están al otro lado Troye, ¿hay algo más cerca que podamos usar? ¡Contigo! ¡Contra el estalpe! ¡Ven por el enemigo volando a pesadas! Troye, necesito un escudo ¡Vienen todos! No era mi intención Te cruzaste amigo ¡Vale! 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 ¡Ese era el último! ¡Ahora busquemos la nave! ¡Bien! ¡Pero el... ¡¿Una autonube? ¡Es una nave! ¡Bueno! ¡Del ATST! ¡Usa el coche de las nubes! ¡Me va a reventar! ¡Activa los escudos, droide! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos, del amigo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Igual son lentos, así que...! ¡Ah, qué bien! ¡Estupendo! ¿Entonces a dónde? ¡Ah, qué bien! ¡Movete! ¡Aquí, no! ¡Ah, le falta un ala! ¡No jodas! ¡Vale! ¡Uy! ¡Mmm! ¡Tengo un... ¡Una ametralladora aquí! ¡Ah! ¡Si se va el... ...el TIE! ¿Cómo tengo que pasar? Son estos. ¡Correcto! ¿El vehículo más? ¿Qué tiene? Contramedías electrónicas. Impide que apunten hacia ella o que lo fijen como blanco de un misil durante unos instantes. Pos quemador. Vale, para ir muy rápido. Disipador de calor durante unos instantes. Impide que el arma principal se sobrecaliente. ¿Vale? Un autonube no. Coche de las nubes. Parece una boya. Tenía razón. El autonube no era una buena opción. No, no, no. Piénsalo. Solo tenemos que eliminar las células de combustible. Y la explosión provocará una reacción en cadena. Exacto. Hasta llegar a esos destructores estelares. Es la locura más grande que jamás haya oído. Y te encanta. ¡Me encanta! Si no disparas a las nubes enemigas o a la estación. Destruir. Este autonube no viene a hacer una entrega. Derríbalo, 1-2. Todas las unidades en mi posición. Autonube renegado en punto 032. Derríbenlo. Tengo una entrega de los rebeldes. ¡Venemos combustible! La flota necesita ese gas tibana. Lo intento, mando. Es escurridizo. ¡Buen disparo! Mira, a ver. No es tan buen arma. O sea, arma vehículo. Pero al menos es ágil. Esto está chido. Tiro cerrado. Maravilloso. Dios, 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 Dios. Bien. Uy, está el caza acá mismo. Vale, voy a colocar esto para que no me dé... No, está muy encima. Ahora. Estupendo. Estupendo. Bien. Misión bajo cielos cubiertos. Escapamos en la boya. Tenemos información sobre una fábrica interial abandonada en Solost. El almirante Bercio quiere recuperar una provisión de armas que hay adentro. Pero las vamos a robar primero. Pedí ayuda para asegurar que lo consigamos. Shrek, tú estarás con Lando Calrissian ayudándote en tierra. Asegura las armas y llámanos para que los escoltemos. Pase lo que pase. No podemos permitir que mi padre las recupere. Solost. Quiero creer que son luzes y no lava. Lava. Depósito de armas abandonado. Es lava. Tienes un mal presentimiento sobre esto. Estaría preocupado si no. Los hombres del almirante Bercio no deberían estar aquí. Llamemos a Aiden para la extracción. Calma. Solo tienen un equipo. Estaremos bien. Ah. ¿Y si no es así? A tiros. Al estilo Lando. Turbolase. Este lugar está muy bien defendido para hacer una preserva de armas abandonadas. Suerte de canalla. Solo te traje para hacerme compañía. Pero mírate. Análisis táctico. Dame un respiro. Sé cómo moverme por solos. Al fin y al cabo, ayudé a liberar el lugar. Eso explicaría por qué el imperio sigue aquí. Ah, bien. Esa fue buena. De acuerdo amigos, damas, caballeros. Infiltrate la instalación. Pero eso lo haremos en el siguiente episodio de Star Wars Battlefront 2. Me está encantando en cada episodio, cada escenario que visitamos. Es un placer visual. A líneas generales se ve muy bien. Excepto en ese momento en que el personaje como que tirita. Eso es como que te saca de onda. Pero, omitiendo eso, es un juego muy genial. A nivel visual, como digo, es increíble. A nivel artístico igual. Y calidad gráfica muy top. Porque recuerden que lo estamos jugando a toda la calidad gráfica que tiene este videojuego. Como siempre, un placer tenerlos por acá. Espero se lo estén pasando tan bien como yo. Que estén disfrutando de esta aventura. Que está muy entretenida. Está muy muy entretenida. Y, bueno, como dije, lo estoy disfrutando un montón. Como siempre, espero les haya gustado el capítulo de hoy. Que hayan pasado un ratito agradable. Y recuerden también abajo dejarme un comentario si es que sí lo desean. Darle un buen like al video si les gustó si me desagradece. Si no, me dejan su dislike. Que para asustar ahí, pues, como es habitual. Invitados están a los siguientes episodios de Star Wars Battlefront 2. Saludos a todos. Cuídense. Adiós.